www.feyyaz.com ¡Vamos! 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 El noveno, Pedro Pablo Cruz. Y la otra, la otra, la otra. ¡Vamos! ¡Supánate, pillo! ¡Supánate! ¡Reventa a fuego! ¡No se volvió a la vista! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Absoluto azul Marto Absoluto azul Absoluto azul Absoluto azul Absoluto masculino Los que falten por Seguidamente Vamos a pasar al sorteo del FEDEN BERNARCHE 2020 Vamos a empezar con el ejercicio de León que es la institución de León de España en el FEDEN y en la noche de fe y en el premiado Alejandro Marto Hernández el hijo García Pobre Eduardo Castellano Martín vamos a lanzar la cabeza y vamos a lanzar la cabeza y Métete dentro venga, venga sigue, sigue buena Martín Martín absoluto azul Martín absoluto azul Martín acuda al bar que es es que es el equipo de la zona de la zona de la zona de la zona el segundo campeón Martín es que es el campeón de la zona de la zona de la zona de la zona es amén vamos amén está abierta está abierta está abierta cierra cierra las manos amén que ha destruido sube hasta abajo sube hasta abajo y el último número es mienta mundial es disminución mundial que es una vez para que no es tierra que ha habido un poquito de pecho feliz de pecho es es no va a pasar nada es va vamos 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 ¡Vamos! 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 está el mando de brazo, si no se le mete para abajo, ¿se vende? Eso que venga, eso. Chuta, ¿no? Sí, está en la cabeza. Eso te va a chutar, quiere mucho más pesado. Va en la cadera de lado, como va en la cuerda. Frata izquierda, puja la cadera. Hacia aquí, no, hacia otro lado. Esa es la mano, la segunda mano, venga. No lo puede entender, no, no, hacia otro lado. No, no, hacia otro lado, hacia otro lado. Dame la mano, de la mano, de la mano, de la mano. Entrega de medallas, cinturón blanco, pesado, masculino, azul. En segundo lugar, la gente de Concepción. Y en primer lugar, con ténis. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Bueno, voy a buscar a mí. Justiciente. sami mos queue con l' understands. Es así pero con el otro bravo. 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 Gracias. 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 Gracias.